¿Le van a dar tiempo o lo van a censurar? Bueno, tiene tiempo hasta el jueves. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. El paso por Dimitris Enmache en el Ministerio del Interior ha estado marcada no necesariamente por su lucha contra la inseguridad ciudadana, sino su incapacidad para dar con el paradero de Juan Silva, el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones. Es así que desde el Congreso se le ha dado hasta mañana jueves 30 de junio para concretar la captura, si no se procederá con su censura según el congresista José Cueto. Además, recalcó que no se ha logrado dar con el paradero de los otros prófugos vinculados al gobierno de Pedro Castillo. Al asumir el ministerio, Enmache tuvo entre sus principales tareas capturar al exsecretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco y al sobrino del mandatario Fray Vázquez Castillo. Sin embargo, poco más de un mes después no se ha podido concretar dicho objetivo. A esto se le suman los errores cometidos por la Policía Nacional del Perú en su intento por dar con el paradero de Juan Silva. Sobre este último, Cueto señaló como una amenaza que el abogado de Silva haya señalado que tiene información de altos funcionarios. Esto es lo que indicó el parlamentario. Yo estoy casi seguro, especulando un poco, que como ya se han enterado de que hay esta corroboración de ya no indicios, sino de hechos, que acusan directamente al señor Castillo y a varios de sus top, como ha dicho el abogado del señor Silva, es que entonces están saliendo todo este tipo de comunicados, ya salió el abogado del señor Silva a amenazar a los otros, a decirle, ojo, va a ponerse a derecho y va a entregar las pruebas, pero que seguramente en pocos días vamos a enterar. Yo espero que lo haga. ¿Está amenazando al presidente? Sí, por supuesto, directamente, y está avisándole a otros, que ya no los conocemos, por lo menos no formalmente, que están involucrados en todos estos actos. Dimitri Zenmache ha pedido que le den tiempo para capturar a Pacheco, 92 días prófugo, a Fray Vázquez, 92 días prófugo, y a Juan Silva, a quien ya le vamos a celebrar el mes de prófugo, dentro de unos días. ¿Le van a dar tiempo o lo van a censurar? Bueno, tiene tiempo hasta el jueves. Hasta mañana. Bueno, ya si desde que ha llegado, no ha tenido ningún éxito, y han habido demasiados indicadores de por lo menos una falta de decisión, o una falta de, o una ineligencia para poderlo capturar a él y a nosotros, ya no sé qué más tiempo se le puede dar. Sobre la decisión que vaya a tomar la representación nacional, el ministro del Interior aseguró que será respetuoso de lo que se decide en el hemiciclo, pues dijo a los medios de comunicación lo siguiente. El Congreso tiene la prerrogativa que desde la interpelación hasta las mociones de censura, ellos discutirán, ellos tomarán la decisión, y yo como ciudadano respetuoso de la democracia voy a acatar lo que ahí se decide. En su intento por reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el país, el ministro Dimitris Enmache buscó la forma de motivar a los agentes de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, esto terminó en alarmantes declaraciones sobre la problemática. Agregó que el sector tiene que ser fuerte contra la criminalidad e instó a la población a ser colaborativa con la policía, pues Enmache declaró lo siguiente. Esos delincuentes desde el momento que agarran un arma ya perdieron su derecho a la libertad. Y si levantan esa arma ya pierden su derecho incluso a la vida. Necesitamos ser fuertes contra la criminalidad. Y ustedes, como medios de comunicación, ayúdenos a que la población entienda eso. Si estuviéramos en otro país, la población no diría nada si la policía hiciera un trabajo más drástico. Pero acá mucha población se siente con la libertad de que cuando hay un operativo le tiran palos, le tiran de todo a la policía. Yo les preguntaría a esas personas, ¿qué pasaría si estuvieran en otro país? ¿Qué pasaría si estuvieran solamente en Chile con carabineros? ¿Lo podrían hacer? Por supuesto que no. ¿Qué nos pasa como sociedad? Necesitamos respetar a la autoridad policial. Y eso no significa que nos hagamos oídos orgos o ciegos ante un efectivo que deshonra el uniforme. Si conocen un efectivo que deshonra el uniforme, denuncienlo. Y van a tener en mí al principal aliado para hacer que ese efectivo salga de la institución. Durante el pasado fin de semana, Zenmache presentó los resultados de un operativo que tuvo lugar en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este y Callao desde el día viernes. Este trabajo permitió que la Policía Nacional del Perú capture a un total de 739 delincuentes. Sobre la inseguridad ciudadana, Zenmache señaló lo siguiente. Esta es una guerra contra el delito, es una guerra contra los criminales y vamos a ganarla. Estamos golpeando a las microredes delictivas de explotación sexual. Estamos fortaleciendo la dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, potenciando a la divindad para luchar contra la pornografía infantil. Confían en su policía, estamos para servirlos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el congresista de Renovación Popular, José Cueto, el cual advierte al ministro del Interior que tiene hasta el día de mañana para capturar al prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!